Vamos a ver solo un poquito, a ver... Pues perfecto Uff, la siguiente va a ser un parque Uy, uy, uy La siguiente va a ser un parque Si, mira, son figuritas ahí Si, es como que está todo recreado Bueno Espera, no es todo el juego recreado En chiquitito O todo el juego a lo mejor no, pero... Es chiquitito Es chiquitito Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, venga Esto, como pensaba que iba a ser en el anterior vídeo, no grabé ninguna intro, así que Sin nada más que decir Dentro intro No creo que sea nivel Si es un nivel, no Pero si no es nivel Si, si, vamos a ver Si es antiguo Uy, es como... Entra en el juego de mi... Ah, vale Es un mini nivel Claro, esto... Probablemente es el final del juego Sí, final Este tío yo no lo he visto, eh Vamos a jugarlo Está, pero ahí estaba el del bar Mira, el del bar, el del bar Sí Esto es como estar en un mapa Porque no me ubicaba nada Claro Así es todo el juego, chiquitito Estaba tan cerca esto Estaba tan cerca el bar de... Pero había que entrar por otro lado Y lo único que era muy alto, ¿no? Sería muy alto Está bien hecho, está bien hecho Mira la rosa Y está chulo, ¿eh? Porque así puedes ver como todo Ahora somos gansos gigantes Ahora sí que la dejamos ¿Puedes arrancar? Sí Rompes la maqueta Rompes la maqueta también, ¿no? Eh, había que coger una campana de oro o algo así Sí, a lo mejor está al final Eh, no, a lo mejor es... La tía esta tenía una campana de oro o algo así No sé... Ah, pero era demasiado grande Pero era demasiado grande Ya, bueno, yo creo Eh, y esa caseta El pozo Ni idea El pozo, lo del bar Agáchate Que esto ahora es demasiado pequeño para nosotros Que ahora no me frenas, ¿eh? No, no Ahí así Es demasiado pequeño Ah, y aquí... Ah, sí, es un bucle infinito El tejado No, es un bucle infinito Porque ahora aquí también está la maqueta Y dentro de la maqueta a la maqueta Y... Es un bucle Y un tío mirando Ah, ahí está La campana, mira Bien, pues Se acaba el juego, creo Sí Esto es como la decoración ¡Ya sé! Hay que picotear Sí, sí Qué buena, qué buena Puedes tirar de... Sí, tira Nos cargamos todo, eh La verdad O sea, hemos hecho todo esto Para la campana de oro Para luego venderla por ahí ¿O qué? Tío, que no lo puedo tirar A lo mejor Vale, va, no Esa hay que insistir mucho, ¿sabes? Porque de... Ya, ya, ya Quien no juegue a los jugadores A ver Campanita ¡Bua! ¡Campanita! Perfecto Oh, hostia Y ahora Llévetela todo el camino de vuelta A casa Al principio ¿Te acuerdas al principio del juego? Eso es todo esto que hemos hecho Para llevarnos una campana Sí O sea, vamos que nosotros Como gansos robamos campanas De los sitios, ¿no? Sí Vale, eh Vale, eh Vale, mira Estamos donde la maqueta, ¿no? Sí Vale, pues vamos a usar este mapa Para ubicarnos un poco Vale, eh Estamos un poco ¿Dónde estaba la maqueta? Justo detrás de esto, ¿no? Sí ¿No hay ningún atajo o algo? Ahí está No Tengo que pasar por el bar y todo Ostras Ostras Eh, pero el castillo en miniatura En verdad no existe Y no lo llevarán Como lo traigan hasta aquí ¿No habrá por aquí algo? No sé El castillo verá, tío No Pues vamos Vamos directamente así Eh, eh, eh En verdad, buen final, ¿eh? Está chulo La maqueta está súper chula O sea, ¿por aquí por el agua? ¿Hay algo? No No, no, ostras, eh Nos van a obligar Pero en cuanto Después del bar Sí que vamos al lago A ver, pero aquí Eh, eh Eh, estamos como rodeando Ah, mira, mira que bien Ah, no, pero Pero va con candado, eh Sí Intenta darle No, no Esta mujer es al final Esto es ¿Te acuerdas cuando antes Intentaste hacer un atajo? Sí Pues eso directamente Ya nos llevaría al final Pero claro Está cerrado ahora La campana No sé por qué Pero va a alertar Va a alertar Todo eso Ah, pero es solo cuando corro Eh, o cuando me mongo En general No, la sala Pues bien A lo mejor si te ven Cuidado Es que el tío es el machote Está chulo, ¿eh? Como último nivel Ahora sí que queremos Todo el mundo Todos quieren En la campana de oro No sé si me ha hecho Tío, tío, tío Solo El tío ese Bueno, me va a echar Desataré los cordones Algo, tío Sí, 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 sí Tienes que meter Tienes que meter No, no, no No, no, no ¿Cómo se la lleven? No, no, no Se la llevarán a la maqueta No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tío Qué estresante Bueno, ya Ya No voy a volver a correr Oye, pero El pozo se ha tapado Para que no la tires, ¿no? Bueno Supongo Es que no hay mapa en este juego, tío No La maqueta Oye, por aquí No sé por dónde hay que volver Por dónde Eso también tiene que andar, tío No, pero No podíamos bajar ahí Antes hemos bajado Por las escaleras ¿Dónde estaban esas escaleras? ¿Te acuerdas? Ni idea Esperate A ver si ya se han ido Estos Sí Ah, no Era por aquí Pero lo han tapado ¿No lo ves? Que tiene como cemento ¿No te fijas? Bueno, vamos a Era por la derecha Pero igualmente Esos tiene cemento Ya, pero Lento Pero sí No, no Ah, y han puesto su camión Y han puesto su camión Vale, no, no Tenemos que ir Por todos Pero esto ya es Acoso Solo por la campana, tío Haberlo ha cogido Todo, no te hagas de idea Pero han movido todo, eh Todo Ah, pero no puede salir como a de su mundo ¿Sabes? Sí Han puesto su coche Todo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Si no corres Si no corres Si no corres Si no corres el nivel es imposible Ya No, no, Daniel No, Daniel ¿Qué? ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se la guarde? Va No quiero saber qué pasa Tíralo, tíralo ¿Te imaginas? La devuelve a la maqueta No, no, no Es mi campana de oro Bueno, se viene a colocar su maceta Lo va a arreglar, lo va a arreglar Corre, la campana No, es mía No, 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 bro, bro, bro Corre, 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 por aquí, por aquí ¿Y el señor? ¿Y el señor? Ahora está el señor Señor va a pelar con la otra Joder, para Joder, se está ahí el señor Señor, váyase Váyase Qué divertido, la verdad ¿Dónde está la campana? Ah, la deja ahí Ah, bueno, vale Ah, entonces Cerca de Es que el señor está aquí molestando No, es que es muy fuerte O sea, en cuanto me toca, tío En cuanto me toca Vale, perfecto Ya, ya, perfecto Es que nos han bloqueado todas las otras salidas Y por aquí, también está cerrado No, no, porque Está chapado Para, para, para Va a ser por la puerta principal Es que está allá abajo No se va a mover Cógele la pipa o algo Yo que sé Pero esto, si no son dos jugadores Es difícil A lo mejor Ah, no Va, y ya te da igual todo Venga No, no, no Es que No puedo pasar por donde está Vale, vale, vale ¿Por aquí salida? ¿Salida? ¿Hola? ¿Salida? ¿Por ahí? Vale, vale, vale Perfecto, es que mira Nos han taponado todos los caminos El nivel este del centro comercial O sea, el mercado Es que nos han bloqueado todos los caminos posibles Bloqueados ¿Para qué hemos abierto entonces todos los atajos? ¿Por qué vamos? Ostras, pues parecía mini nivel Pero es todo el juego Pero con una campana y no se pueden quitar Vale Aunque está chulo, eh Sí, sí, sí Bueno, pues creo que en este sí que voy a tener que ir corriendo El niño, el niño va a ir a por la campana Nos tiene miedo, eh Estos muertos Estos muertos No, se le ha quitado ¿Qué da el granjero después de este? Corre, corre, corre Es buena idea de final de juego, eh Es como revivir todo Esa señora quiere decirte que no estaba ¿Qué señora? Esta Sí ¿Sí? Esa señora es la de la tienda No, la de la tienda estaba ahí, eh Ah, es que este lo jugué con otro No, tío Ya, pero no, tío Igualmente la de la tienda estaba ahí Ah Menos mal que no se salen de sus áreas, eh ¿Te imaginas? Donde el granjero Todos Todos Donde el granjero Pero señora El niño también quiere la ca... Me cago en tus muertos No, no Y se asusta ¿Por qué deja la campanita? ¿Qué hace mía, niño? La quieren vender todos, eh Tú, el niño Es que con las manos arriba no puede Ah Al ganso se lo quita, ¿no? Bueno, al menos Vale Ahora estás tú Sí, estás tú Bueno Quita los cordones Dale, los tiene desatados, eh Vale, ahora Aléjate Y cuando se caiga No, no, no No, no Corre, corre Ahora sí que queremos que corra Ya está Se asusta De sí mismo Pero Pero el niño Este No, no Sí, vamos Que ahora El niño El niño es mi ídolo De verdad Es el mejor Por filipollas Estás casi en las manos ¿Qué? Ni lo teníamos lo del charco Qué chulo O a lo mejor son nuevas, eh No creo, ¿no? No Era la que nos había quedado Ah, vale Bueno, pues Pues la hemos hecho ya, ¿no? Qué chulo No, el granjero Estoy suministro Aunque se metía, eh Cuárdate Estar en la puerta, tío ¿Qué tal? Mira, mira Mira, está con los brazos cruzados Y todo Robando una zanahoria o algo Yo que sé Al charco no se mete, ¿no? Al charco no se mete No creo No creo No sé Espera Vale, vale, vale Ya está, ¿no? Ya está Por aquí era Sí, 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 sí No, no, no No, no Bueno, ya no sale No sale Dios Dios Ostras Esto es muy intenso este, eh Ostras Y ahora salen más gansos o algo ¿Te imaginas? Ah, no, por aquí no era Sí, no Era Por aquí, por aquí, por aquí O sea que Nosotros robamos campanas, ¿no? Sí, un poco Chulísimo, eh Ya Me encanta el juego, eh La verdad No sé si habrá algo más después de esto Vale, por aquí ¡Oh! 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 O sea, literalmente coleccionamos campanas Pero eso no estaba, ¿no? Sí, estaban las campanas ¿Lo viste antes? ¿Al principio ha faltado? Sí, al principio me acuerdo Ah, pues ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo, eh! A ver, lo voy a saltar por si sale algo al principio ¿Lo puedes saltar? Sí Bueno, vamos a esperar hasta el final por si sale algo Ah, a ver, qué bueno La señora La señora que pensaba más que era el tío este así El fortachón El fortachón Algunos gansos Con la presentación de algunos gansos Esos como los gansos Que bien, eh Panic Pues la verdad El juego me ha encantado, eh O sea El estilo y todo me ha encantado Sí, Aaron B Eso sí Dos jugadores Muchísimo Más divertido, eh La verdad Sí Ha estado mucho más divertido He estado jugando con Tigo Portero Y también estuve con Paco En uno de los episodios Paco de Beer Así que Estuvo Estuvo muy bien Así que a ver si nos sorprende algo al final del juego Sí Tú, qué tal ¿Qué te ha parecido el juego? Yo no he acabado Mi imagen Bueno, pero ¿Qué te ha parecido el juego? A ver si se puede saltar Ah, sí, sí Ah, saltar no Se puede meter más referencia Más caña Este juego fue creado en las tierras del pueblo Arcianos, no sé qué Una vez que hay tres palabras Sí Estamos ahí Nuevo Nuevas páginas Ah, ostras Bueno, pero esto ya lo dejamos para el siguiente capítulo Ostras Bueno Restablecer para probar Ah, o sea que Vale Nos han metido Cambia Cambia la hoja, mira Esta buena más Nos han metido nuevas cosas y extras Bueno, chicos Pues El episodio de hoy Eh, yo creo que ya lo despedimos Recordad Adiós Si queréis más Protero Con Protero Me lo decís Y si queréis más de este juego Porque ya veis que hay muchísimas misiones También me lo podéis decir en los comentarios Y yo pues los hubieré encantado Porque nos ha encantado Así que bueno Abro discusión Paco o Protero Ya está Elegir Elegir Así que bueno Eh, darle like Suscribiros Y recordar la campanita Para estar activo de todos mis vídeos Y directos Así que bueno Yo soy Arneloce Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!